¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vamos a votar para llegar juntos a la victoria! ¡Vamos a votar para cambiar estos tiempos de enfermedad, odio y tristeza por tiempos de salud, amor y esperanza! ¡Vamos a votar para derrotar la muerte, la mentira y el miedo! ¡Y lograr que triunfe la vida, la verdad y la libertad! ¡Vamos adelante! ¡Vamos sin miedo, mujeres y hombres libres! ¡Vamos por la victoria! ¡Vamos por la vida! ¡Vamos por la verdad! ¡Vamos por la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva la república! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! He recorrido el país, he sentido el dolor y la desesperanza de la gente. He escuchado y abrazado a mexicanos que han sido maltratados en estos años oscuros y difíciles. A las mujeres que exigen igualdad sin encontrarla, a jóvenes que necesitan oportunidades porque se merecen más. A las personas con discapacidad que reclaman sus justos derechos, a los maestros, a los médicos, a las enfermeras y las cuidadoras a quienes les debemos tanto y le hemos dado tan poco. A las madres buscadoras que claman en el desierto para encontrar a sus hijas y a sus hijos desaparecidos. A los obreros, a los trabajadores, a los profesionistas, a los obreros, a los profesionistas y a los emprendedores que le dan mucho a México, pero todavía reciben poco. A los campesinos, a los agricultores, granaderos y pescadores que hoy trabajan en medio del abandono. A los migrantes, a los desplazados que por falta de oportunidades dejan todo y arriesgan la vida. A la comunidad LGBT y Pumás, que demanda por atención y poner fin a la discriminación. A las feministas, que luchan todos los días contra el paseacado. A nuestros periodistas, activistas, artistas y científicos, injustamente perseguidos y amenazados. A los pueblos indígenas y afro mexicanos, que siguen esperando el reconocimiento pleno de sus derechos. A nuestros policías, a nuestros marinos y a nuestros soldados, que no les han dado el debido respeto a su honor y a su labor. Y los he escuchado a ustedes, compañeros palistas. A ustedes, compañeros palistas. A ustedes, compañeros turistas. A ustedes, compañeros terroristas. Y a ustedes, compañeros turistas. Y a ustedes, queridas y queridos ciudadanos de la marea rosa y Xochitlóvez. Todos ustedes también han enfrentado el insulto, la calumnia y la mentira de un poder prepotente y soberbio. Ustedes han resistido todos los ataques con fuerza y con corazón. Porque son valientes y saben lo que está en juego. Estoy dando la batalla para defender tres valores fundamentales. Vida, verdad y libertad.